Educa, televisión para aprender. Presenta Y bueno, María Josefa y yo ya no somos amigas, porque las minas no tenemos nada en común. Como que no son amigas, dice, con ella, pero si no tengo nada que ver con ella. Oigan, es que la verdad estoy nerviosa por el deber del lunes y no encuentro la utilidad que tenga esa clase. Mira, todo sirve para algo. Mi hermano fue primero en envisiarse con Oliver y mi papá lo regañaba por vicioso. Ya, yo siempre decía que estaba aprendiendo más acerca del movimiento parabólico, para aplicar, para poder dominarlo para su clase de física. Pero a mí me pasa todo lo contrario. Yo tengo que saber qué es eso del factor común. Pero si ahorita mismo estamos hablando de eso, ¿no? El factor común nos sirve para darnos cuenta de las cosas que tenemos en común con dos o más personas. Sí, pero no voy a estar contando o restando a las personas que están con las mismas gafas, con los mismos sombreros, yo qué sé. Oye, esto no sirve para algo, mira. Simplemente hay que buscar para qué sirve. Bueno, chicas, tengo que pasar por la farmacia. ¿Quién va a acompañar? Vamos, yo voy. Ya, ok. Chao, chao. Chao. Suerte. Y... ¡Muy te copinas! ¡Muy te copinas! ¡Muy te copinas! ¡Muy te copinas! ¡Váyanse! ¡Déjenme en paz! ¿Y ahora, Kumis? ¿Qué te pasa si todos venimos para ayudarte? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué te pasa, Kumis? Sí. Además, lo único que hicimos fue aparecer. Pero si nos das tiempo, podemos hacerte la vida imposible. Muchachos, yo creo que de verdad está loca. Mírenla. Sí. ¿Tú crees? Mírenla. Pero ¿saben qué? Si es por polinomios, es muy probable que se vuelva loca. Oigan, mejor preguntemos a qué le pasa. ¿Y quién va a hacer eso? Puede ser un poco peligrosa. ¿Alguien cómo está? Bien. Pregúntale tú. ¿Yo? Sí. ¿Y yo por qué? Pregúntale tú. ¿Y yo? ¿Y yo por qué? Sí. Pregúntale tú. ¿Yo? Sí. No. Pregúntale. Sí, te escuché. Pero chicos, en realidad estoy volviéndome loca, pero por las fórmulas veo polinomios por todos lados y no sé para qué me pueda servir en la vida real. ¿Fórmulas? Sí, Julia, fórmulas, fórmulas de polinomios, ¿qué no ves? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres una aquí? ¡No! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! 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 ¡En tu cabeza! 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 ¡Cuidado! ¡Ya, chicos! ¡Ya! ¡Pobrecita! A mí también me ha pasado y es bien feo. A veces, cuando pienso mucho en un diseño o en una paleta de colores, no dejo de pensar en eso todo el día. También se me aparecen por todas partes. Bueno, a mí también. Cuando me envicio con algún videojuego. ¿Dijeron polinomios? Esa voz sí me gusta. ¡Google! Don Google, ayúdenme, por favor. No sé qué hacer. Tengo una tarea de polinomios y la otra vez que falté dos clases. No me acuerdo. Creo que eran dos días, tres días ya de la preocupación. Ya no sé ni qué mismo me pasaba. Veo fórmulas, polinomios volando por todos lados y no sé qué hacer. Ayúdenme, por favor. Oiga, Don Google. Eso que tiene ahí al lado no es también un polinomio. Verá que son peligrosos, yo le digo y no van a hacer por si acaso. No, Kumis. No es un polinomio. Primero toma un poco de aire, tranquila. Ahora dime, ¿qué es lo que tienes que saber? No, sí, casi nada. Solo factorización, factor común, diferencia de cuadrados, trinomio, cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más x más c. Casos de factorizaciones, componer el factor es un binomio o trinomio. Eso nomás. Tanto escándalo. ¿Por eso? Solo por eso. Sí, es fácil. ¿Pan comiendo? Sí, es súper fácil. ¿Qué les parece si vemos el siguiente video? Factor común. Si varios sumandos tienen un factor común, podemos transformar la suma en producto, extrayendo únicamente dicho factor. Diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados es igual al producto de la suma por la diferencia de la raíz cuadrada de sus términos. Un término es perfecto si es producto de dos cantidades iguales. Un trinomio es cuadrado perfecto cuando el primer y tercer término son cuadrados perfectos o tienen raíz cuadrada exacta y son positivos. Y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Para factorizar un trinomio de esta forma. Primero, se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer término, en el ejemplo a y b. Segundo, se forma un producto de dos factores binomios con la suma de estas raíces. Entonces, abro paréntesis, a más b, cierro paréntesis. Abro paréntesis, a más b, cierro paréntesis. Tercero, este producto es la expresión factorizada. Abro paréntesis, a más b, cierro paréntesis, inclusión 2. Ya ven que no es tan complicado. Chicos, chicos, chicos. Por ejemplo, ahorita puedo sumar az más bz más cz más dz más dz más jz más mz igual z por a más b más c más d más j más m. Es decir, seis dormidos. Sí, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el factor común no es complicado. Solo es cuestión de ver que todos los del grupo tengan algo que se repita. Ajá. Oye, no, pues me están narrando el ataque de los polinomios, así no voy a aprender nada. Oigan, chicos, si hay una canción para aprenderse los nombres de los planetas, también hay para aprender a hablar inglés, para contar y bueno, y muchas más. Me imagino que debe haber una para aprender a factorizar. La verdad, así fue como yo me aprendí los planetas, pero con las matemáticas no es tan simple. No se trata de memorizar, también hay que razonar. Sí, Google, pero al final, para lo único que sirve en las matemáticas es para que te hiero a la cabeza. Ay, Julia, no exageres. Que hay muchas aplicaciones para las matemáticas, desde la arquitectura y, bueno, hasta la guerra. Lo que pasa es que en algunas de las cosas no se las aplica directamente en casos de la vida real. Así es, mi querido Carlitos. Bueno, vamos a continuar aprendiendo sobre este interesante tema. ¿Sabías que François Viet fue el primero en emplear letras para simbolizar las incógnitas y constantes en las ecuaciones algebraicas? Además, el símbolo de raíz se empezó a usar en 1525. Antes, para indicar la raíz de un número, se escribía raíz de. François Viet fue el primero en emplear letras para simbolizar las incógnitas y constantes en las ecuaciones algebraicas. Antes, el símbolo de raíz se empezó a usar en 1525. Antes, para indicar la raíz de un número, se escribía raíz de. Luego, para abreviar, se empezó a poner R. Pero si el número era largo, el trazo horizontal de la R se alargaba hasta abarcar todas las cifras. Así nació el símbolo de la raíz, como una R mal hecha. Si aprenden cómo se hace, el resto es cuestión de repetir correctamente el procedimiento. Veamos, si tenemos 16x al cuadrado menos 9y al cuadrado, sacamos la raíz cuadrada del primer término, es decir, raíz del coeficiente y mitad del exponente de la variable. 16x al cuadrado es igual a 4x. Luego, sacamos la raíz cuadrada del segundo término, es decir, raíz del coeficiente y mitad del exponente de la variable. 9 por y al cuadrado es igual a 3 por y. No, esas números y fórmulas me están persiguiendo todo el día, por favor, ya no más, no quiero volver a verlo. Como es, como es, como es, cálmate. A ver, mírame, mírame. Uno, inhalo. Dos, exhalo. Tres, calma. Uno, dos, tres. Los números son amigos, no les tengas miedo. Haz de cuenta que son, que son unos, unos bichitos. No, 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 pero bichitos tranquilos, inofensivos, niños, malditos. Sí, esos bichitos solo quieren estar ordenaditos Eso es, Kumi Ahora revísalos Míralos con calma y recuerda lo que tienes que hacer Cuando veas un caso como este Recuerda, x al cuadrado menos y al cuadrado Es igual a x más y por x menos y ¡Claro! ¡Facilito! ¡Recontra que fácil! Oiga, pero para que Kumi pierda el miedo ¿Por qué mejor no le mandamos a investigar? Que pregunte algo, ¿les parece? No ¿Cómo que no? ¡Ay, caíste! Ya ven, regresamos ¡Cuidado! ¡Caíste! ¡Caíste! Hola chicos, ¿se acuerdan que me mandaron a investigar? Pues ahora voy a ver qué me puede ayudar a acompañarme ¿Qué es factorización? Factorar no es solamente expresar O sea, tratar de descomponer en factores de un polinomio Cualquier número se los puede descomponer Por ejemplo, si usted tiene el número 6 Te lo puede poner 2 por 3 Ya está factorando Es el factorar Descomponer en factores, ¿no es cierto? Lo más simple posible ¿Y qué es el factorar? ¿No es cierto? Ver justamente la manera de descomponer eso En lo que se llama factores Que podríamos decir como ladrillos Lo vamos poniendo uno al lado de otro Que es una multiplicación ¿No es cierto? De polinomios irreducibles Esto no es nada, no es otra cosa Que un producto de una división ¿Cierto? Lo divide un polinomio para otro Si la división que le da Le da que residuo es cero O la división sea exacta Ese ya va a ser un factor ¿Es importante saber factorizar? Que es una parte de mucha importancia Sí, señor Porque eso nos va a ayudar justamente Cuando usted tiene expresiones bien grandes A reducirlas y a poderlas simplificar Pero básicamente ¿Para qué nos ayuda? Si usted tiene expresiones muy grandes Y las quiere simplificar Que tenga, por ejemplo Un cociente de números muy grandes Y eso está difícil Entonces se trata de reducir a la mínima expresión ¿Cómo lo va a reducir a la mínima expresión eso? Te lo descomponen en factores primos Numerador y denominador Y ve la forma de simplificar Y entonces va a llegar a una cuestión que es sencilla ¿Cierto? Y lo mismo resulta con expresiones algebraicas ¿En qué carreras o disciplinas es necesaria la factorización? Si usted ya ingresa a una carrera técnica Cualquiera que sea Siempre se va a topar con una ecuación ¿Cierto? ¿Cómo encontrar soluciones de una ecuación? ¿Cierto? Una ecuación se presenta Imagínese la cantidad de problemas que uno tiene en la vida diaria Problemas de aplicación de ingeniería De todo En economía Entonces tiene que saber resolver El factoreo realmente va a ser importante Para cualquier carrera técnica Y cualquier índole Y puede ser impulsivo Si no es técnica, por ejemplo Como economía ¿Cierto? Como auditoría Como administración En todo lado se requiere esa cuestión ¿Les gustó? No ¿Saben? La verdad a mí tampoco Me pareció terrible Nunca había visto algo como eso ¿Qué? ¡Ah! ¡Cayeron! ¡Ay! ¡Cumis! ¿Vieron que es feo? Bueno Ahora sí, cumis ¿Ya ves? Todo esto se parece a los cómics Algunos Algunos les parece aburridos Complicados Y hasta incomprensibles Pero hasta que los entiendes Y ahí te enganchas Y te haces fan extremo a Star Trek Hablas en Klingon Te haces pila Como yo Chévere Bueno Bueno Oigan, ¿saben? La verdad es que no les estaba haciendo caso cuando me hablaban hace ratito Pero La Dani con su excelente explicación me dijo ¿No ves? Clarísimo Todo esto ¿En serio? Aunque tú no lo creas, Danisilio Guau Y pues no son monstruos, obichitos, manchitos Sino que son Cada uno con su nombre Números Letras Y no atacan Ni pican Claro Como los tiburones ¿Qué? Sí En lugar de verlos como animales grandotes Que muerden Y que Bueno, no saben No olviden ese ejemplo ¿Qué te pasa? Los tiburones no son malos Yo sé que te matan Te comen Y todo Pero son lindos Aparte son una minoría Y eso pasa muy de repente Ellos no son malos Ellos necesitan cariños ¿Saben qué? Como veo que lo tienen tan claro Pues acabó el chat por hoy Nos vemos Ya no van a ver ningún video ¿Qué? Cayeron, ¿verdad? ¡Tocito! ¡Vamos! Veamos lo que sigue Veamos el siguiente video Se descompone el trinomio En dos factores binomios Estos números son los segundos términos de los factores binomios Si los dos factores tienen signos diferentes Entonces se buscan dos números Entonces se buscan dos números cuya diferencia sea igual que el valor absoluto del factor B de BX Y cuyo producto sea igual al valor absoluto del factor C El mayor de estos números será el segundo término del primer factor binomio Y el menor de estos números será el segundo término del segundo factor binomio Oigan, este estuvo más complicado, ¿no? Oigan, ¿no? Oigan, si este estuvo más fácil Es que saben, yo ya tengo controlados y domados a los trinomios Hasta a mí me dieron ganas de estudiar esto Aunque, pensándolo bien Creo que prefiero hacer ejercicio Pero no olviden que hay que practicar El cerebro también necesita ejercitarse Y para eso son buenos los ejercicios de factorización Sí, pero para ejercitar mi cerebro Yo prefiero las letras Es que no es lo mismo Mira que no todas las partes del cerebro son iguales Ni se activan con los mismos tipos de ejercicio Ejercitar el cerebro solamente con recursos de lenguaje Sería como hacer ejercicios de un brazo y no del otro Todo tiene que tener un equilibrio Sí Claro Veamos el siguiente video ¿Cuál fue el primer matemático en realizar un análisis completo del álgebra? A. Emanuel Lasker B. Leonard Euler C. Carl Friedrich Gauss D. Paul Erdos La respuesta correcta al volver Hey, pilas, come el chat Juntos vamos a disfrutar ¿Cuál fue el primer matemático en realizar un análisis completo del álgebra? La respuesta correcta es la B El matemático suizo Leonard Euler En su obra Introducción al análisis de los infinitos Realizó el primer tratamiento analítico completo del álgebra La teoría de ecuaciones, la trigonometría y la geometría analítica Hey, pilas, come el chat Juntos vamos a disfrutar Ahora solo falta que le pierdas el miedo a los bichitos ¿Qué pasa? Yo nunca he tenido miedo a los bichitos Ah, sí No, para nada Es más, yo desde chiquita Yo sabía que no mordían ni picaban Y eran bien malcitos Y no, no, no Unas criaturas indefensas Y pues ahora Los números también son tranquilitos Ah, eso es lo que te iba a decir Claro Pero Lo único que podían hacer los números como mínimo Es no hacerme perder el aire Como mínimo, nada más Pero todo es cuestión de que agarres la ola Apenas con su primera ola No quieren bajarse de la tabla nunca Oiga Todo bien con la factorización y todo eso Pero realmente yo prefiero los ejercicios Que sean más fáciles de visualizar en otros entornos Miren, no es que no se pueda aplicar Es que para algunos, o mejor dicho para todos En algún momento es más divertido ver los números Símbolos y letras Además, si no intentan jugar con los números No sabrán si tienen alguna destreza especial Para las matemáticas Como por ejemplo Este video Te recomendamos visitar la página www.aula365.com Slash post Slash Factorización guión polinomios slash Este portal te será de mucha utilidad A la hora de factorizar polinomios Aplicando el lema de Gauss El teorema de resto Y la regla de Ruffini Para dividir polinomios Oigan chicos Ustedes sí que son chéveres Yo pensaba que me iba a complicar la vida con esto No Si al final Cuando salimos del cole Nos olvidamos de ejercitar el cerebro Pero eso es lo que no hay que hacer Bueno, yo creo que me voy a dedicar a jugar sudoku Encontré un libro que dejaron botado ahí en el hotel Y ya pues Bueno Pónganse pilas pues Hay un montón de formas de ejercitar la mente con los números Solo tienen que buscar lo que les guste más Sabes con Google A mi me gustó eso de hacer ejercicios de factorización Con eso de que Ahora no les veo como bichitos raros Y ahora son mansos Y pues a mi ya me gustaban nomás Que bien Bueno, la verdad a mi todavía mis números andan medio chocados Oigan chicos, pero Dios debe irnos a la casa Mejor despidámonos No No Despidámonos No No No, si ya vamos No No No, ya ahora sí No Bueno, oigan, si yo ya tengo que ir a hacer ejercicios de factorización No Bueno chicos, ya vamos Es tarde No Ay, que mismo Mejor no nos despidamos No Cayeron 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 Pensaron que no nos íbamos a despedir Cayeron Cayeron Todos Cayeron Un chúcaro Sí Mejor respiramos Sí Chao Los polinomios Se volvieron una verdadera pesadilla para Kumanda Quien no entendía como estos podían aplicarse en la vida real Para ayudarle, le mostré una interesante animación en la que se explicaba el concepto del factor común Con más preguntas en su cabeza, la Kumis se reunió con el máster Jorge Medina y el ingeniero Alfonso Baquerizo Quienes no solo le explicaron que era factorización, sino también como estos conocimientos se podían aplicar en las distintas disciplinas Al final nuestra querida amiga aprendió por medio de otra animación a resolver los trinomios de la forma X al cuadrado Más BX más C Súper fácil, ¿verdad? Los veo en el chat Hasta la próxima La ciudad sí tiene un déficit de áreas verdes Por eso yo no podría vivir en una ciudad Que acá en Ecuador sí se están recuperando los bosques Para evitar que nos afecte mucho todo esto del calentamiento global Exacto, tenemos sitios que son únicos en el mundo y por suerte sí hay conciencia verde Quiero ser cantante, actor o deportista Es nuestro espacio en club